Unos han tatuado mi nombre Otros gozan de no llorar Al alba subieron las flores Nunca me han podido tratar Como el mismo diablo Alba te voy a dudar No me importa nada Soy inmune al dolor Pagarás conmigo tu karma Qué placer poder torturar No, yo no nací así de mala Para buena está tu mamá Con una silica mirada Vas a saber lo que soy Ya no siento estar al lado Puedo perder el control Ella me la manda Estoy luego sucia de amor Desde que soy maltrada Con una silica mirada Ella me la manda 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 Soy inmune al dolor Ella me la manda 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!